hola muy buenas tardes a todos días noches cuando nos veáis aquí os traigo el juego que tanto pedí me pidió en el otro vídeo curos el black tiger más conocido también en tierras niponas como black dragon de casco del 87 y bueno este juego lo tengo yo muy masterizado de la época lo jugué mucho en los recreativos que había en el pueblo aunque la primera vez que lo vi fue en zaragoza porque yo vivía en zaragoza estuve viendo un tiempo en zaragoza y la primera vez que lo vi fue en un bar en esa época que predominaban películas como conan el bárbaro y todas esas sin estilo de guerrero así bárbaros vamos y bien pues nada voy a explicar un poquillo porque este juego es que lo tengo un poco mucho masterizado y os voy a explicar un poquillo más o menos la interfaz y el hood que se puede ver apreciar en pantalla y ahora se va a quitar y me va me va a joder todo y bueno os voy a hablar un poquito más de este juego y dónde lo podéis jugar aparte de emuladores que han salido un montón de recopilatorios y cosas como en psp neos casco en classic collection en playstation 2 también ha salido también en casco en classic collection xbox y ps3 también están en estos juegos en una recopilación que se llamaba casco en arcade cabinet y vamos que se puede jugar a día de hoy en muchos aparte de mames claro por supuesto en muchos sistemas y de forma legal y bueno bien lo que iba a explicar el justo abajo mira tenemos las llaves que es lo de la masa a la izquierda tenemos también el nivel del arma eso que pone un 1 con una porra y la armadura que se le acaban de quitar que él te indica los puntos de armadura que tenemos luego tenemos las pócimas que te valen para evitar envenenamientos que te quitan los cuchillitos esos que ha visto que lanza entonces pierde fuerza el arma o que te hace que los controles inviertan o bien si tú tiras a la izquierda se va el muñeco para la derecha si tú echas para la derecha se va a la izquierda a una putada tienes que poner el mando al revés en el caso de una recreativa es complicado pero bueno pues vamos al lío y tengo que explicar también unas cosillas que hay ocultas en el mapeado y cosas de esas copas gran pues para poder terminados el juego mejor la historia es muy típica de dragones que bajaron del cielo entre tormentas y se cargaron todo el reino y bueno empezamos aquí ya con el primer ítem escondido que esto nos da tiempo y esto recuerda mucho a los castelvania verdad que había en las paredes cosas escondidas bueno aquí tenemos la gota hay que tener cuidado que no nos ven y bueno llaves para big of esos dineros valen para unos viejos que no encontraremos por el camino cuidado trampas algunos te dan oro otros te dan salen esas trampas así recuerda un poquito al magic sword que este que jugó curos el otro día mira otra trampa de de mierda me cago en su puta madre nene hostia que se han puesto soviético hay que tener cuidado en las paredes mira vez que se tira peo y bueno vamos para arriba que hemos empezado que no debería haber perdido ya la armadura tan pronto y aquí tenemos el primer viejo mira alguno este no va a dar dinero creo que son 200 cenis que se llama la moneda del juego igual que en el juego forgotten world también de casco y mira y tenemos el viejo que compra pero vamos a estar por irnos por aquí porque tiene varias rutas alternativas lo puedo hacer todo rápido o lo puedes ir haciendo más despacio pero con el de fuego vamos a traernos los para acá que nos tire para acá vale y luego tienen también aparte de la ruta alternativa tiene la más morro hija o puto nene eso para luego mira cinco créditos que viene es poco pero viene bien llegan a dar hasta de mil en este juego moneda pero eso ya al final ya que tenemos un marcianito que nos da 10.000 puntos que también si no mal recuerdo salí en el super pan y en el sider arms que creo que ese marcianito es del siderar y aquí tenemos un viejo los viejos estos te suelen dar pista a no este tiempo te da y hay algunos que te dan pista sobre que hay un objeto escondido cerca o algo de eso a ver este que dan dinero y nos vamos al power que evidentemente el power de destrucción salimos ya aquí me quedo muchas veces farmeando cuando quiero jugar a hacer puntos farmeando y y es un buen sitio porque hay un respawn cuida con los pájaros cuida con los pájaros cabrones y tenemos al hombre mechero vea los 20.000 gano mi primer punto de vitalidad y cuidado que aquí hay una planta y ahora vámonos para arriba el viejo pellejo y bueno este nos da opción a compra mira como veis todos estos son los artículos que podemos comprar evidentemente voy a comprar este arma voy a comprar una armadura para que no me den una pócima por si me envenenan y yo creo que ya está me salgo y atención aquí otro objeto oculto que nos da un dinero y veis como veis caen las gotas de agua este es durillo porque caen las gotas de agua muy mejor con este arma bueno que tenemos el primer jefe que es un enemigo muy genérico la verdad que los jefes finales de este juego no no son muy muy variados ni porque suelen ser clónicos casi todo bien sencillito suelen ser clónicos hay estas piedras bueno ya lo veréis con el transcurso y bueno nos vamos a la segunda pantalla y aquí empieza a ver una cosa que son las rocas que te caen del cielo que están colocadas en sitio estratégico pero no son teledirigidas como la de la mayoría de world me hizo mucha me hizo mucha gracia eso de las rocas teledirigidas bueno pues por aquí está ya atentos suelen suelen hacer un ruido cuando van a caer de como de caída mira a ver vale pues ya está aquí tenemos un punto que jodido vale tener cuidado que nos vamos a ir a los pinchos vale cuidado que esté durillo mira veis esa pócima eso veis los cuadros de arriba pues eso te rellena esos cuadros que esos te lo empiezan a quitar cuando no tienes la armadura mira aquí tenemos un barril que nos va a dar creo que son tres unidades de armadura y se va a transformar en morado no han sido dos y este viejo es extienda pero me lo voy a dejar para cuando venga de la mazmorra si tengo un pelín más dinero pues comprar 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 de esto tener cuidado que salen las momias a esa agachado y disparándole se le mata muy bien porque te pongas de pie te puede escupe en fuego y te pueden dar un viaje bien dado trampa y los cofres son random son aleatorios sabéis no hace falta no siempre van a tener una trampa o algo que te pute vale doy dinero coño salta cuidado que por aquí había una plantita escondida está casi llegando al final de la mazmorra aquí está las plantitas dan 100 puntillos que está muy bien bien vale vamos aquí eso es que he hecho ahí en un salto especial que luego más adelante explicaré que tiene varios tipos de salto el juego mira voy a comprar esta de 1200 y y ya está otra pócima por si acaso que siempre vienen bien cada toque que te dé un enemigo que te pueda envenenar ya vamos ahora os diré los que te pueden envenenar si no lo veis y cada toque que te quito una pócima evidentemente entonces es bueno tener dos cuidado que aquí hay roca esto una puta aquí me van a dar cien por cien dos veces aquí hay roca es que lo he hecho mal me tenía que haber ido un poquito más para adelante y lo que sale de otros cuando sale una momia siempre van a aparecer joder que hijo de puta siempre van a aparecer dos sabéis aquí van a aparecer otras más tiene un pequeño bug no sé si habéis fijado que tiene un pequeño bug el juego de que agachado muchas veces no te dan y puedes sacar ventaja muchas veces de esa situación mira este me ha dado relleno de pócima y atención que aquí está ahí la primera vida extra que sale en el juego con el símbolo ese de casco que no me acuerdo ahora cómo se llamaba roca vale y ya es tirar para adelante aquí había una planta ahí va pues ahí he estado muy ágil y vamos aquí nos cargamos primero a este que ahora vais a ver una cosita aquí hay otro objeto escondido este no me acuerdo si le daba puntos sí, puntos vamos para adelante a topijo veis la trampa salió bien y aquí hay dos rocas creo una una vale ahí y ya está mira voy a explicar un poquito los tipos de salto mira si tú saltas con el mando a la derecha hace un salto pequeño fijaros que ahora salto más con el mando en diagonal salta más tiene como más altura el salto luego hay otro salto que lo llamo yo el salto la rana que es agachado por ejemplo y la diagonal derecha lo voy a hacer veis que salta como para arriba y luego para adelante pues esas cosas son luego muy útiles para más adelante en el juego porque hay unos saltos que es que hay que apurar mucho y para ponerte en el filo sin tener que andar y eso viene muy bien bueno tenemos el segundo jefe nos han calentado mucho la cabeza cuatro rocas las que tenían los ojos morados son las más débiles que se suelen salir en las pantallas y la del ojo rojo pues digamos que es como el jefe bueno nos vamos a la tercera pantalla y nada más empezar creo que había tienda pero no voy a comprar nada vale pues no voy a comprar nada nos salimos y vamos aquí si os habéis fijado la pantalla es las músicas es la misma melodía pero cambia los tonos le meten instrumentos distintos es una cosa curiosa del juego cuidado con el hombre menchero este hijo de puta aquí poquito a poquito esto es cabrón este que me quiere dar una colleja vale roca cuidado con muchas veces se acerca de las paredes esta no se pega peo vamos aquí consiguiendo llaves así se va a pegar peo voy a ver peo hay algunas que el peo te envenena vamos aquí por aquí y sacar un poquito es bueno farmear aunque den poco pero bueno farmear para ir consiguiendo porque dinero dinero poco a poco apaña algo como habéis visto ahí a dos piezas de armadura que hay varias zonas que te dan piezas de armadura vámonos a la mazmorra bienvenido a la mazmorra aquí no hay nada vamos por aquí eh las plantas las plantas importantes que dan bastante bien puntillos las mazmorras también suelen dar conseguir un pelín más de dinero punto todo eso mira eso es indestructible esa moneda gigante a ver se refiere a un cuesco esas monedas son indestructibles solos las puede retener le dispara y se retienen y así no evitas que se acerquen a ti aquí tenemos nada que nos dice que las calaveras estas que dan vueltas a las monedas como yo le llamo que no se pueden destruir y aquí tenemos un pow lo destruye todo y nos facilita un poquito más la tarea esto me lo había dejado antes que he vuelto para abrir una trampa y ahora a ver venga vamos arriba y ya vamos a llegar al final de la mazmorra vale pues nada pues vamos para adelante me va a faltar un pelín para comprar viejo puta y a ver por aquí a ver si yo creo que era dos mil cuatrocientos si no me si no recuerdo mal aquí hay un viejo que le puedes comprar vale bueno pues nada vale hostia que era cuatro mil ochocientos vale pues no vamos sin comprar nada vamos bien surtidos no necesito armadura creo yo vamos que no lo necesito bueno fijáis un poquito laberíntico pero ahí te ponen flechas y te puedes guiar por las flechas las que tienen el color a ver por aquí de coraje que quede disparando que nos va a salir ahora ¿ves? para retener por si acaso le da por ir para el otro lado como veis la flecha mora que nos indica el camino correcto vale venga casi me matan por cogerme la moneda esa vale ¿veis que me ha rellenado un cuadradito? los cuadraditos esos pues como la vida extra conforme más puntos vaya haciendo pues te van dando no sé a cada cuánto te van dando la verdad pero bueno conforme va avanzando en el juego fijaros el pedrolo a la derecha arriba el pedrolo que hay colocado esperándome para cuando vaya a coger el tiempo a mala leche para que vaya cegado porque esto las primeras veces cuando no te conoces los mapeados es que te pierdes no es que sea muy laberíntico pero pero te detienes más y vas de tiempo jodido aunque no voy mira el móvil ha sonado río aunque yo la verdad no es que vaya tampoco muy a prisa pero vamos voy haciendo las cosas bien para poder explicarla y nos salimos vamos vámonos para adelante roca mira veis colocada ahí donde están los puntos esperando encima es que te la meten camufla sabes a ver si ese era durillo eh los enemigos también a veces son más duros de de la cuenta bueno aquí tenemos un yejo creo que este tiempo si hijo a ver ay que cabrones vamos a vamos a saquear toda esta zona ahora tiene que salir otra recordar que siempre salen dos y aquí una fresa que es así nos da tres piezas luego también hay otro objeto que te da armadura que te da ese sí te da cuatro que es una estrella y luego así que estoy así para ver si para la otra pantalla pudiera conseguir nada más empezar el arma para poder comprarla que me parece a mí que no vale trampa y nos vamos ya para el jefe mira un hombre mechero y tiempo vamos sobrado y bueno tenemos aquí el primer dragón de los tres tiene le pegamos sin mientras que está sin agachado porque si avanzamos no sale y este es básicamente el truquillo te queda agachado y el spray del dragón no te da te da solo si te pega si te tira el fuego pero el spray no te da agachado a ver bueno ya no me ha dado tiempo luego lo veréis en dragones más avanzados no me ha hecho falta mucho utilizarlo y bueno pues nos vamos ostia no joda que me va a faltar espérate vamos aquí a cargarnos esto por si acaso que no me acuerdo yo para comprar el arma claro que tengamos si 4800 he hecho bien vale ya está con lo que vamos vamos 5 piezas el máximo de 8 se pone la armadura de oro como los caballeros del zodiaco y cuidado aquí vale ahora tenemos un enemigo nuevo que es un cabrón que son las bruja estas que tiran rayos tiran fuego al estilo al estilo como cuando abrimos los cofres eso ya las veréis cuando eso aquí tenemos otro objeto que este nos da punto ya hemos conseguido otro cuadro extra de vitalidad y nos vamos poniendo fuertes vale cuidado aquí cuidado aquí lo habéis visto no preparado y es que encima en esta zona ha dado la casualidad que han salido pocas pero salen muchas rocas y aquí tenemos dos caminos para la derecha vamos para el jefe vamos a sacar esto para la derecha vamos para el jefe vamos a tirar estas dos rocas que luego no nos den por culo cuando subamos vale y aquí ojo segunda vida extra y que cabrón que me ha ahí ahí me ha tirado bueno ya tenemos otra vida extra más mira mira no hay trampas ya no hay trampas ya vale y ahora si nos tiramos por aquí caemos en un pou no en el siguiente me he confundido mira fijaros ese te envenena ese si te pega esa llamara que sale de que sale de la pared mira la hija de puta vale po esas brujas y a veces que ostia el tiempo nene pero bueno vamos ya topijos compro no compro vamos a comprar por si acaso a ver si podemos hacer un no me aunque estoy jugando como el culo y de tiempo no voy muy muy allá vale vámonos para acá aquí tiempo joder me he comido la moneda entera y aquí tenemos otro marcianito que nos da puntos vale tiempo tiempo ya ya hemos recuperado un poquito de tiempo y luego arriba también nos espera más tiempo y esta es la mazmorra de esta pantalla vale vale dinero dinero estas no se han quebrado mucho un pasillo para la derecha y luego otro para la izquierda y dale a correr dinero eso dame dinero que ya hay que juntar para la para la que vale 12.000 trampa me aprieta el casco vale vitalidad ya vamos relleno de vitalidad por lo menos aquí también es un punto de farmeo muy bueno teniendo los tiempos medios que te dan uno pero bueno poco a poco va apañando y al final pues tiene parece que no pero se nota eh joder ahí manqueza mía cuidado hemos sacado la roca así vamos por acá ese tío es que el cabrón me llama sale una momia esas son hijas de puta esas fíjate 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 la que ha liado esas disparan por abajo se mueven más rápido son más dura vamos ya me van a hacer comprar armadura yo que estaba en plan rata intentando ahorrar para de 12.800 por lo menos esta parte de la otra la vamos a echar ya con este arma porque no creo que que llega a conseguir hay dinero para tanto vale vámonos a mover aquí cuidado ahí trampa joder con los pájaros cabrones pájaro murciélago más bien esto el caso es que por aquí no hay nada no se que querrá decir con eso pero por aquí cuidado que por aquí escupían si te quedaban mucho rato vale ya estamos casi en el jefe esta planta ahora va a salir una planta de esa planta mora que ha salido esa es nueva y esa te envenena como te enganche bueno te envenena la otra creo que también depende del nivel de dificultad era la otra yo la verdad que no sé creo en qué nivel de dificultad estoy jugando ahí me quedaba ahí no sé en qué nivel creo que en difícil en el más difícil por lo que valen las cosas lo que mientras menos nivel de dificultad menos vale el objeto los objetos que tienes que comprar y bueno yo que sé voy a comprar una de 500 aunque sea chitar o temprano va a acabar cayendo la de fuego por lo menos para ahí para no morir vale voy a dar aquí momias otro tiene que salir y ahora por aquí salen más no ostia el po bien dos de 500 ostia ahí si sube la calderilla bien eh con eso vale cuidado aquí zona de roca no avanceis a lo loco que mirad hay dos eh saltáis en el sitio esa es la que esperaba vamos a ver venga otra vamos pa'lante vamos pa'lante no avanceis que sale ahí otro como el jefe de que hemos hecho que no ha hablado nada de él recuerda un poquillo al red armer es de del god goblin mira mira el cabrón que pollago disparando yo para otro lado este también puede soltar 500 voy y voy de tiempo estoy parando más de lo que me gustaría sin farmeo eh no estoy jugando con mucha precaución vale pues tenemos compras y nos vamos nos vamos como hemos venido que objeto es un elefante y he hecho un salto que también lo llamo yo de estos saltos especiales que hace que es que tú estás con el vamos cargando con el justice para arriba y cuando está arriba del todo cuando está arriba del todo echas pa'lante ves entonces hace otro festillo de salto también se puede hacer mira 500 puntos corre 500 puntos cuida estas plataformas porque ah no lo he cogido entonces salto salto sin mover sin mover el mando y justamente un pelín después de dar al botón le doy para al lado y así y así pues hace ese tipo de salto que no tiene que estar andando para hacerlo parecido al salto de la rana y también se podía haber hecho eo la mumia cabrona lo que se ha junto aquí es que tenía que haber ido a topijo por el po bueno bueno vámonos a ver la mazmorra vamos a avanzar rápido pero no quiero tampoco que se ponga muy extenso esto y ya llevo media hora lo tonto lo tonto eh y mira le dije a Kuro más o menos una media hora tardaré en pasármelo rápido si si como te lía a cascar y a mirarlo todo bien ni a enseñarlo todo bien en media hora no no lo hace este juego cuando me he puesto yo a farmear puntos he tardado o he tardado por lo menos hora y cuarto en pasármelo porque al final las últimas pantallas te dejan matar para en puntos concretos para que para hacer más puntos todavía la piedra una piedra un hombre menchero madre mía bueno otro objeto ahí queda a punto más hombres mencheros madre mía nene ha ido a putearme ahí al máximo madre mía ya me matan ya me matan ostia madre mía como he salido de aquí a ver este creo que te indica no dinero ostia puta se han cebo aquí conmigo los cabrones 8 no tengo llaves ni nada para abrir cofre a ver eso me da pócima pues vamos a tener me he dejado el viejo de comprar como no me lo haya dejado me ha apañado bien ostia lo cogió me cago en dios bueno aquí armadura y tener cuidado que un red armé de arriba y vamos al jefe corriendo lo dejamos atrás y aquí tenemos el primero hacemos prácticamente lo mismo del otro cinto rato saltando y disparando vamos a acercarnos un poquillo uuuh me mata me mata me mata me mata dooooo 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 uff ostia que justo bueno pues luego ese es un jefe nuevo y luego hay otro que con un cambio de color y que te envenena bueno pues vamos a la sexta pantalla una pantalla muy bonita unos colores muy pastel está muy chula aquí vamos a ponernos más equipo porque 1200 y porque aquí ya sí o sí vamos a conseguir vamos a conseguir ya la de fuego vamos no creo yo que no la consigamos aquí ya empiezan las plataformas jodidas 1500 y ya empiezan a dar también más dinero fijaros los que le toquen a suelta en 10 cuando éste es otro 5 esos que le tomó ahora creo que eso hostia la moma hija de puta veis la momia cabrona esa esas son el más por culero del juego las moras otra nene y hoy lo he hecho a través de iti bueno 10.000 nos acercamos a los 12.000 cuidado aquí que hay rocas como habéis visto esa número en cuenta creo que había otra sí vamos para arriba aquí cuando vaya a saltar al filico y en diagonal para delante que si no no llega yo os quedáis corto tenemos aquí este es de comprar me lo tenía que haber dejado me lo tenía que haber dejado para la vuelta vamos con toco con una de oro que la veáis ya la armadura de oro de los caballeros del zodiac hostia y vaya peor que se ha tirado mira ese ese cabrón te envenena que no que te cambia la dirección hostia 500 ahí no lo cojo vamos y esas gotas también te tienen ese tipo de envenenamiento y estos gilipollas no tenía que haber comprado la de 2.400 porque aquí tenemos esta estrella que nos da tres piezas de armadura no me acordado mira duro he quedado justo salta hay que hacer los saltos en diagonal que si no no llega vamos para delante cuidado con la piedra es que voy a topijo ya es que voy a topijo dejándome lo to vale vamos para acá es que se está alargando un poquillo no me gusta hacerlos tampoco ni de media hora ni de una hora los game play que al final aburridos vais pero bueno ahí no tengo llaves zona aquí hay objetos escondidos símbolos escondidos cuidado zona de rocas de roca y de bruja coño muere ya muere ya muere ya cuidado vale otra tiene que haber joder el hombre menchero uy 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 otra y hasta esta zona es jodida vale vámonos para delante y ahora que vale no tengo ni un cofre mira para ir a la derecha si subimos arriba y a la derecha vas para el jefe pero vamos a ir por aquí ah no voy a llegar a los 2.800 si ese hijo de puta me diera 500 me faltaba menos que no me lo ha dado esto es tienda creo ah si voy a comprar 2 o 3 llaves hay una vez que consigue ya eso ya son armaduras de oro a tu trapo vale vale oh no va a faltar nada este te da las gracias acepta mi gratitud dice cuidado aquí vale pero es que hay otra tienda pero me parece ah no si tengo ya aquí tenemos este red armader vale pues ya vamos vitalidad y este es la tienda vale pues ya vamos a conseguir la porra de fuego y ahora comprar pócima a topijo llaves también a fundirnoslo todo y ya no tenemos dinero bueno pues ya vamos con todo el set completo parece que aleja hasta más y toda la porra esta bueno vámonos para el jefe sin perder más tiempo vale vale joder murciélago vale pues ya tenemos aquí otro dragón mientras que está durmiendo le pegamos y así no aprovechamos y cuando eso ya le hemos quitado un cuadro este tiene más vida es igual que el otro pero tiene más vida es la única diferencia y cambia el color también ya veis fijaros aquí veis que me está dando pero pequeño bug que tiene este juego ah mira ese también tiraba de fuego el último es otro dragón de estos no pensáis que va a ser un boss espectacular un dragón como el del quino dragon que pilla toda la pantalla bueno pues se extienda esta pantalla si quieres te la pasas en menos de un minuto como tiras ahora el camino que hay aquí para arriba mira ya empiezan a dar 500 ya es que en pasito mira veo muere de una eh si tú tiras ya para arriba ya te vas para el final de la pantalla directamente pero como quiero enseñaros un poquillo las cosas que hay escondidas por eso por eso nos vamos a entretener un pelín más 500 porque es que aquí hay una vida extra agarramos esto 500 fuera venga aquí cogemos la vida veis otra vida más para el saco y aquí piedra veis sacamos la momia esa tiene que salir otra que como no sale cuando pero bueno baja un poco que te pueda dar vale vámonos para acá joder macho vámonos para acá aquí zona de piedras y momias ah no me confundí me confundí me confundí piedra una piedra tenía que salir aunque fuera un cabezón de eso vale pues ahora ya armaduras de oro a totrapo pocimas llaves y nos vamos aquí está la zona de momias piedras y ninjas eh y ninjas que aquí aparecen por primera vez el enemigo ninja viene a salir otra una piedra y ahí está vale mira los ninjas, mira los ninjas, mira el ninja, mira el ninja como me ha hecho ostia me ha dejado listo el cabrón dios ahí me ha mandado bien más piedras uuuh digo ya me caigo a los pinchos a por aquí esta es la pantalla con más sitios distintos para irte echar el red al meter ostia fijaros veis oh madre mía vamos a ver tiempo aquí había una fresa creo nos daba vida venga ya todo la virgen nene que manera de tragar vale vamos para acá ahora venga venga cosa ahí escondía en la vasija piedra no me acordaba de esa eh ninja tiene que salir dos veces acordaros es que es que el hijo puta es que el hijo puta vale 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 como no iban a meter ninjas en un juego así si todos los tienen ni es de round aquí no dragón no tiene ninjas no recuerdo si si tienen unos que son parecidos a los ninjas de verdad unos jefes venga venga vamos coño que nos estamos entreteniendo mucho pow aquí tenemos tres viejos vamos a comprarle una de oro vámonos pa'lante vámonos pa'lante como lo de alicante y ya tenemos aquí la última sección pues vamos a ir de vamos a ir por donde hemos venido me da igual que me de a ver que bien hemos saltado ahí como veis hay un montón de caminos alternativos en esta fase y eso tío esto más chulo el juego si fuera más más así casi todas las pantallas que fueran así con tantas rutas mira la roca que hay ahí prepara para cuando salte y los ninjas pellejos ahí y el red de almeres aquí ya se está liando aquí parda mira tirando las calaveras en diagonal y ese salto el que me costó la vida pero que me costó la vida para superarlo bueno no hemos dejado por acá ese extienda pero mira voy a pasar de largo ya de esto y no vamos a ir al jefe si vais todos para allá acabáis donde cogió antes la fresa o sea que tampoco ya no hay nada oculto entonces vamos que veo que llevamos 42 minutos ya y yo creo que ya está bien la cosa ¿no? como veis esta máquina cuando la masterizaba en la época te podías tirar ahí una hora perfectamente jugando ya te digo haciendo punto ahora hay cuarto por lo menos parándote y tenemos aquí el jefe que vamos no tiene más historia hacer así he visto en youtube que otros se agachan cuando eso pero vamos si vamos petados de armadura es que no hace ni falta hostia hostia pues veremos a ver venga muere ya estamos petados de armadura no hace falta calentarse mucho la cabeza en agacharse cuando eso y bueno vamos a la pantalla final pantalla final la quina va a empezar una tiendecilla y ya sabéis lo que vamos a comprar armadura de oro una pócima por si acaso y 10 veces bueno joder madre mía madre mía que recibimiento que recibimiento vamos para acá cuidado con los pajaritos vamos andando para delante aquí cogemos el pou es que las vasijas como te pongas a disparar ahí estando en lo alto fíjate tienen toda trampa dinero ya el dinero ya como que importa importa poquillo porque están todas las vasijas fuego las gotas esas cabronas y la piedra ahí vale 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 ya está esta también tiene varias rutas si coges madre mía no me he acordado de esa no me he acordado de esa bueno pues nada ya no va a ser no miss que tiene varias rutas al principio habéis visto que tiras para arriba y si tiras por allí te vas para el jefe directo joder vaya mierda que no me acordaba de esa roca y no era teledirigida como la del magic 4 venga voy a morir ya hijoputa deja de dar por culo aquí me voy a comprar la de plata ¿por qué? porque tenemos por ahí escondida dos unidades de armadura bueno son tres vale ya tenemos ocho no se para que me paro ni a coger dinero si ya vamos sobrado mira joder macho es que está infectado todo de enemigo eh vale este creo que otra tienda si otra tienda no compro nada bueno llave por hacerle el gasto y aquí había también otro objeto que es el que sale al principio que nos daba que nos daba el tiempo era creo aquí apaña cinco minutos y va haciendo las cosas bien rápido y pienso que me han matado y cuando te matan eso cuidado con esta que es zona de piedra y ninja eh piedras y ninja combinación letal para ir corriendo y tragártelo todo la piedra como habéis visto si te cae la cabeza del tirón te mata pero si te pilla botando no te quita te quita un huevo pero no te quitan tampoco una barbaridad vale 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 lo peor es que te vayan quitando que te vayan quitando que te vayan quitando cuadritos de vitalidad que no se recupera tan fácil como ahora me han hecho joder macho no se que te salga pow y ahora que raro que no haya salido una momia fijaos esto al principio este al principio nada bueno esto que era tiempo fijais el chorro tiempo que se apaña aquí en esta fase no joda a ver vale dos vidas ya muertas esto ya esto no era lo que quería pero bueno da igual vamos a continuar aquí tenemos la fresa y nos vamos ya para el jefe ya directamente vamos a pasar de todos los enemigos bueno aquí salía otro ninja también va a pasar el rey de almeres eche el cabrón con la estrellica vale zona de roca de eso vamos todo lo peor pero bueno no os preocupéis estaba calculado todo porque este viejo siempre siempre va a salir ahí aunque muráis aunque muráis ese viejo siempre os saldrá ahí y bueno veis está siempre ahí o sea que si lo que más puede perjudicar aparte de las dificultades que tengas es el tiempo que te quede para matar el jefe porque el jefe este tiene bastante vida voy a dejar los dos relojes por si acaso me matara me voy con cuatro minutos debe de dar tiempo de sobra vamos pues aquí estamos el dragón final quizás me tenía que haber puesto e intentar pillarle distancia todo el rato y cuando tira eso ya se ha cambiado lo malo es eso cuando se va por lo alto te cambias de lado y sigues intentando pillándolo de distancia a ver si baja pasa que el hijo de puta se va por arriba y es que no lo pillo con nada vamos para acá a ver si baja como también veis y ya si veis que se viene por acá pues agacháis y así evitáis evitáis que os dé vale 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 fijaros que aunque me han matado un cuadro nene venga a ver si nos lo pasamos sin que nos toque vale bien pues nada el dragón ya muere y no hemos hemos liberado el reino de los tres y ya a vivir la buena vida con la mujer la guerra black tiger pues ha derrotado a todos los enemigos destruidos los tres peligrosos dragones y bueno ya el final no tiene mucha historia que vuelve el pueblo a la paz y ya está y bueno pues nada aquí queda otra escena más otra fotograma y ya otra fotograma más y ya los títulos de crédito y no hay más en este juego bueno pues ahora a ver si ya se queda más tranquilo porque lo he subido ya y a ver si nos pudiéramos nos pudiéramos juntar un un poco alguna vez que por problemas de trabajo y bueno problemas no que trabajamos fines de semana y no encontramos huecos para juntarnos así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os guste que os sirva un poquito como referencia que no haya aburrido mucho con el tostón de una hora casi que os he pegado y bueno pues hasta otra chicos hasta luego y y y y y y